Música Vámonos con la lectura de la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Usted en su casa acompáñenos porque versículo a versículo, capítulo a capítulo Estaremos escudriñando la palabra del Señor Primera de Corintios capítulo 1 desde el versículo 25 en adelante Primera de Corintios capítulo 1 desde el versículo 25 en adelante Y para esto dejamos a nuestro hermano Argenis Cáceres con la lectura de la palabra del Señor Amén, dice Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres Pues mirá hermanos, vuestra vocación Que no sois mucho sabio según la carne, ni mucho poderoso, ni mucho noble Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios Y lo vil escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es A fin de que nadie se jacte en su presencia Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios Sabiduría, justificación, santificación y redención Para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabra o de sabiduría Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo, a este crucificado Y estuve entre vosotros como debilidad Y mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y del poder Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Padre, gracias por esta tu palabra que ha sido leída Llegó el momento de que tú nos hables Señor Habla el cielito, habla el cielote Señor usa a nuestro pastor Usa cada uno de los pastores que estamos en este lugar Creemos que esta mañana es la mañana que tú has escogido Dios Para bendecirnos, amén y amén Toda, toda, toda la gloria Sea para el Señor Ahora y siempre Me doy cuenta, amados hermanos Que toda la gloria le pertenece al Señor El Señor ha escogido cosas insignificantes Para hacer cosas grandes Con su palabra hizo lo que se ve De lo que no se veía Una palabra no cuesta nada Las palabras no pesan Las palabras no se pueden medir En largo, ancho, altura, volumen No, no Una palabra es como un poquito de viento Que sale de los pulmones Golpea las cuerdas bucales Toma forma Y en nuestro oído discernimos Que es lo que nos están diciendo Una palabra no cuesta nada Pero la palabra en la boca de Dios Es poderosa Jesucristo dijo que el cielo y la tierra pasarán Mas mis palabras no pasarán La Biblia dice Según habéis hablado a mis oídos Así haré yo con vosotros Tenemos que cuidar cada palabra que soltamos Porque nuestras palabras tienen poder Hay que bendecir cada día Bendecir nuestra familia Bendecir nuestros hijos Bendecir todo La palabra en la boca de Dios Cambió el curso de la historia Dios dijo Sea la luz Y fue la luz Y fue la luz Dios dijo Sepárense las aguas de las aguas Y se separaron las aguas Dios dijo Produzcan las aguas Seres vivientes Y las aguas produjeron seres vivientes Dios dijo Produzca la tierra Hierba verde Y la tierra produjo Hierba verde Y esa palabra Está metida En las aguas Esa palabra Está metida Mis amados hermanos En la tierra Amén Esa palabra Está metida Dentro de nosotros Amén No es que Dios dijo Produzcan las aguas Seres vivientes Y se acabó Ya lo digo No Esa palabra Es viva Esa palabra Sigue Produciendo vida Dentro de los mares No solamente Las diminutas Arañitas Los cangrejitos No Inmensos Monstros Marinos Grandes Tiburones Delfines Ballenas Inmensos Animales Del tamaño De este templo Que viven En el fondo Del mar El leviatán El vehemot Son animales Amados hermanos Que están allí En la Biblia Que la gente Si leyera la Biblia Se les pondría La cabeza Grandota Como un genio Porque La palabra De Dios Es el secreto Del éxito El secreto De la salvación Jesucristo Dijo Escudriñad La escritura Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis la vida Eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mi Mira lo que dice La palabra del Señor Estamos estudiando Primera de Corintios Capítulo 1 Y vamos por el Versículo 25 Aquí dicen El 25 Diga conmigo Porque Lo insensato De Dios Porque lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Es más sabio Que los hombres El Señor Escogió Humildes Pescadores El Señor No fue a buscar Astronautas Ni grandes Abogados Ni grandes Científicos No es que Dios Desprecie la ciencia No La Biblia dice Que los ojos De Jehová Relan por la ciencia Pero Él Pero Él escogió Amados hermanos Lo menospreciado Lo vil Lo que no vale nada Saca el Señor Al hombre Del polvo Del muladar De las borracheras Tirado en la calle Un pobre indigente Lo convierte En un gran evangelista En un gran pastor Y la gente dice Pero Ese no era El indigente Que mendigaba Ese no es el loco Que andaba Con un saco Con unas barbas Que asustaba a la gente Ese era Como el Señor Lo cambió Y ahora es un hijo Del cielo Dígalo conmigo Lo insensato De Dios Lo insensato De Dios Es más sabio Que los hombres Es más sabio Que los hombres Y lo débil De Dios Y lo débil De Dios Es más fuerte Es más fuerte Que los hombres Que los hombres Cuando todo el ejército De Israel Estaba temblando Como una gelatina Porque había un gigante Un hombre Con un diablo grande Metió por dentro Y desafiaba A los ejércitos De Israel El rey Saúl El general Joab El general Abisaí Todos aquellos Grandes oficiales Y todo el ejército De Israel Temblando Y apareció Un muchachito Adolescente Pero ungido Con el poder Del Espíritu de Dios Y se enfrentó Al gigante Y con una piedrecita Le dio en la frente El señor Lo tumbó Le quitó La espada De la mano Le cortó El cuello Y ese muchachito Insignificante Se trajo La cabeza Del gran gigante Lo dejó Yo veo el asunto De los aviones Como un gigante Que tenía Acobardado A los portugueses Que el señor Reprenda al diablo Pero fue necesario Que Jesucristo Interviniera Para darme la victoria A los portugueses Ahora tendremos Aviones en portuguesa Porque Dios Tiene más poder Que el diablo Que Dios bendiga Nuestro gobernador Wilmel Castro Que ha librado Esa gran batalla Que Dios lo bendiga Ha librado La gran batalla Dio la cara Mis amados hermanos Para delante De conviasa Que Dios bendiga Nuestro gobernador Que Dios lo bendiga Versículo 26 Diga conmigo Pues mirate hermano Pues mirate hermano Vuestra vocación Vuestra vocación Que no soy mucho sabio Según la carne Que no soy mucho sabio Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Ni muchos nobles Ustedes no son muchos poderosos Que tienen bastante dinero No tenemos bastante dinero Pero tenemos a Dios El dueño del universo Hermano Hermano Generalmente Quien puede Quien puede rentar un avión Una gran compañía Una gran empresa Nosotros no somos Gran compañía No somos gran empresa Pero somos grandes hijos De Dios Y el Señor Nos ayuda Y nos da la victoria Dijeron Bueno ya el avión Está concedido Pero tienen que irse Para Varina No señor Nosotros no estamos Alquilando avión Para Varina Estamos alquilando aviones Para los portugueses Y queremos que los avispados Los empresarios Que me están oyendo Que se anoten Y que en lugar de 40 Que mi hija Tenga que pedir Un avión grande De esos en Braille De los que acabamos De comprar Que nos manden Un avión grande De 100 pasajeros Amén Y que se amarre Los pantalones El diablo Y que salga corriendo ¿Por qué? Porque ahora Todas las semanas Con la ayuda de Dios No es un avión Que vamos a tener Vamos a tener Muchos aviones Aviones charteados Un avión De Ciudad Bolívar Que me recoja Mis hermanos En Ciudad Bolívar Y los traiga Al matutino Este matutino Se va a llenar De gente Que vienen En avión Desde Ciudad Bolívar Desde Cumaná Amén Desde Barcelona Amén Desde Maracaibo Amén Desde Cabima Amén Desde Caracas Amén Desde Puerto La Cruz Amén De todas las ciudades De Venezuela Amén Vendrán aviones Llenos de gente Amén Porque hay miles Y miles de personas Que darían la vida Por estar aquí En los matutinos Pero como van a agarrar Un carro Para venirse Veinte horas De viaje Para llegar aquí Con los muchachitos En los brazos Ahora Salen de allá A las seis y media De la mañana Y a las ocho Están aquí En el matutino Terminamos El matutino A mediodía Agarran Y se van Por aquí Por la Shalom Se compran Un sanguichito Que les vamos A tener preparado Y luego Regresan De nuevo A las ciudades Venezolanas Aviones Chateados Especiales Para los matutinos ¿Qué harías tú Si estuvieras En la frontera Con Brasil Allá donde está Nuestro hermano José Luis Carvajal Si estuvieras allá Con tu esposita Te gustaría Llenar un avión Para venir al matutino Y que en la Te desayunas allá Y vuelves a almorzar A las tres de la tarde A las dos de la tarde Ya estás comiendo En tu casa ¿De dónde viene? Del matutino Con un pojón De fotografías En el celular ¡Bien! Eso sí son buenas nuevas Buenas noticias Qué alegría Que Dios Está expandiendo Esta visión Para que todos Participen De la bendición Aquellos que nos oyen Por radio Y quieren Tocar el hermano Puerta Sacarse fotos Con el hermano Puerta Con el hermano Argeni Con el hermano Juan Dicen Nos vamos Nos vamos Para los matutinos En la mañanita Nos vamos allá Y gozamos Y pegamos El grito de guerra Yo estoy emocionado Estoy muy emocionado Porque voy a ver La gente De Ciudad Bolívar La gente que De usted De usted salió Vamos a conocer Nuestro pastor Porque muchos No lo conocen El hermano Puerta Solamente lo oyen Pero cuando estén aquí Y oigan ese grito Eso van a salir emocionados Esto van a salir Con alegría Versículo 27 Versículo 27 Dígalo conmigo Si no que lo necio Del mundo Si no que lo necio Del mundo Escogió Dios Escogió Dios Para que escogió Dios A lo necio Del mundo Hermano Daniel En el versículo 27 Dice así Dice así Si no que Lo necio del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Que entiendes Allí hermano mío Bien amados hermanos El evangelio Es para los humildes Y esas personas Que son humildes Verdad Y que han vivido Por ejemplo Yo me refiero A lo necio A esa gente Que salieron De los barrios Que eran malandros Que eran terribles Verdad Pero que hoy Están predicando El evangelio Y que tienen Una gran sabiduría Y que tiene Y que Dios Ha cambiado De una manera Tan poderosa Que mucha gente Hoy está al mirado De lo que Dios Ha hecho con ellos Y los debes Amados hermanos Que no tenían Fuerza para nada Hoy tenemos Una gran fuerza En el Señor En la palabra Hoy estamos En la televisión Hoy estamos En la radio Hoy estamos Predicando En todas partes Amados hermanos Con la ayuda Del poder Del Espíritu Santo De Dios Mi último versículo Es el versículo 28 Díganlo conmigo Y lo vil del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Y lo que no es Para deshacer Para deshacer Lo que es Lo que es Mire hermanos El Señor Escoge aquello Que es despreciado Escogió a una mujer Samaritana Una mujer Que había tenido Cinco maridos Y estaba viviendo Con el número seis Oiga Hoy en día Eso sucede Entre los artistas Y nadie lo nota Pero en el tiempo antiguo Que los pueblos Que eran chiquiticos Y todo el mundo Se conocía Dios escogió A una samaritana No era ni siquiera judía Era samaritana Extranjera Una muchacha Árabe De Samaria Había tenido Cinco maridos Estaba viviendo Con el número seis Pero cuando se encontró Con Jesucristo El Señor Jesucristo La escogió A ella Salió corriendo Se le olvidó La tinaja Había venido A buscar agua Al pozo de Jacob Se le olvidó La tinaja Porque Jesucristo Es más importante Que el agua Jesucristo Es más importante Que la tinaja Se olvidó De la tinajita Salió corriendo Empezó a contar En Samaria Vengan A ver A un hombre Que me ha dicho Todo lo que yo He hecho ¿Cómo? Que te ha dicho Todo lo que tú has hecho Y no sabemos nosotros Lo que tú has hecho Sí, sí Pero Pero él Puede que sea el Mesías Parece que es el Mesías Porque es judío Y habló conmigo Usted sabe que los judíos No hablan con nosotros Aquí en Samaria No se trataban los judíos Y los samaritanos Y él habló conmigo Vengan a ver Yo sentía Que se me paraban Los pelíos Se me empeluzcaba El cuerpo Cuando él hablaba Cada palabra de él Era como un bombazo Yo saltaba para arriba Y volvía a caer Vengan a ver A ese hombre Toda la ciudad De Samaria Se vino detrás De esa mujer De mala reputación Y cuando oyeron A Jesús Le pidieron A Jesús Quédate con nosotros Ay Lo que estás diciendo Nos está tocando No, no, no Ya no creemos Mujer Ya no creemos Por lo que tú dijiste Tú dijiste Que se te paraban Los pelitos A nosotros Se nos paran Los cabellos A nosotros Se nos paran Los malos Pensamientos Este es el Mesías Y Jesucristo Sanó a todos Los enfermos Se quedó Con ellos Dos días Una campaña De dos días Con la presencia Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Y cuando El Señor Se fue Le decían A la mujer Tienes razón En lo que tú decías Mujer Siendo una mujer Tan despreciada En el pueblo Nos motivaste Para que nosotros Viniéramos A recibir Esta bendición Tan grande La gente Que me están oyendo La gente De portuguesa Pónganse las pilas Todos los que quieran Viajar mañana Anótense En el nombre Del Señor Para que viajen Con los pastores Vamos a tener Aquí un avión Grande Yo quiero Que nos manden Un avión De los que le Compraron a Brasil De esos Embraer Un buen avión Grande Que coja Bastante Avispado Anótense Los que tengan Que viajar Este fin de semana En lugar De irse Para Varina Vénganse Y salimos Desde aquí Desde Guanare Rumbo hacia Maiketía Diga conmigo Hermano querido Lo vil Del mundo Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Y lo menospreciado Escogió Dios Escogió Dios Y lo que no es Y lo que no es Para deshacer Para deshacer Lo que es Lo que es Quizás usted sea una persona humilde Y tiene que salir para Caracas Y nunca había soñado Con salir en un avión Grande Un avión Con viaza Desde Guanare Rumbo a Maiketía Usted ni soñó Con montarse En un avión Pues ahora Vamos a tener aviones Y aviones grandes Saliendo de Guanare Rumbo hacia las ciudades Vamos a llenar aviones Con viaza Con viaza Va a ser El avión De Dios Nos va a traer A nuestros hermanos No solamente De Venezuela Sino también De Colombia Amén De Ecuador Amén De Perú Amén Aleluya Que maravillosa palabra El Señor Nos está regalando Lo que Dios Escoge Dice la Biblia De lo vil Del mundo Escogió El Señor Para avergonzar A los sabios Y de lo que no sirve Prácticamente El Señor Levanta personas Para que sirvan Dentro de la obra De el Señor Que importante Es entender esto Muchas personas Dicen Pero aquel era Un drogadicto Aquel era un desechable Pero hoy Es un predicador De la palabra De el Señor Pero el apóstol Pablo Sigue diciendo Y da una palabra Dice A fin de que nadie Se jacte En su presencia Que importante Es entender Que es el Señor El que capacita Que es el Señor El que hace Es el Señor En nosotros El que nos Intruye Es la palabra Del Señor Que levanta Al hombre Y a la mujer Cuantas personas Que quizás Estaban Dentro de las drogas Que estaban Dentro De tantas cosas Que hoy conocemos No tenían ética No tenían moral Y hoy Cuando pasan Por el lado De un profesional Dicen Buenos días Buenas noches Buenas tardes Eso es lo que Hace el Señor Y nosotros Hemos entendido Que ayer Éramos personas Desechadas Por la sociedad Quizás Nosotros hemos Entendido Y hoy Nos levantamos Y es por eso Que acá en los matutinos Decimos gloria Gloria a Dios Porque entendemos Que la gloria Le pertenece Es al Señor El apóstol dice A fin de que nadie Se jacte En su presencia Nosotros No podemos Pararnos Acá Y decir Que somos La última Coca-Cola Del desierto No Toda la gloria Le pertenece Al Señor Nosotros comenzamos A recordar De donde Nos sacó El Señor Número uno Nos sacó De la perdición Cuantas personas Quizás Ni pensábamos Hablar por una cámara De televisión Hablar en un canal De televisión Cuantas personas Quizás Pensábamos En solamente En el pecado No pensábamos Aún Ni tener una familia Y el Señor Nos levantó La moral El Señor Nos levantó Del lodo cenagoso La Biblia dice Que levanta Del polvo Al pobre Y al meresteroso Alza del muladar Para hacerlo sentar Los príncipes Aleluya Gloria A Dios Usted que está ahí En el cielito Siéntase privilegiado Y dele la gloria Al Señor Cuantas personas Están deseando Estar sentado Hoy en el cielito Los que están En el cielote Cuantas personas Hoy están deseando De que le llegue Quizás la imagen Algunos hacen Un gran esfuerzo A través del internet Otros hacen Tantos esfuerzos Para poder Para que le pueda Llegar El canal La imagen Televisiva A su casa Entonces Dele la gloria Al Señor Llénese de alegría De contentamiento No cambie el canal Llénese Y entienda Y entienda Que es la bendición Del Señor Que está llegando A su casa El apóstol Dice A fin De que nadie Se jacte A fin De que nadie Se llene Se emponje Se crea Que es el grande No aquí El grande Es el Señor Toda la gloria Le pertenece Al Señor Sigue diciendo El apóstol Dice más Por él Estáis vosotros En Cristo ¿Por quién? Por Dios Nosotros estamos En Cristo Dice Por él Estáis En Cristo El cual Nos ha sido Hecho Por Dios Número uno Dice Sabiduría Justificación Santificación Y redención Cuatro regalos Que el Señor Nos está dando En esta mañana Número uno Sabiduría Cuántas personas No tenían Esa sabiduría Espiritual Y estamos hablando De una sabiduría Espiritual Porque muchas personas Tienen sabiduría Humana Y la Biblia dice Que la sabiduría Humana Esa sabiduría Cuántas personas Tienen sabiduría Para hacer un chopo Cuántos jóvenes Hoy tienen una sabiduría Para hacer un chopo Para salir a atracar Pero no es de esta sabiduría Que te estamos hablando Te estamos hablando De la sabiduría De Dios Que cambia al hombre Para predicar Para hacerlo Una nueva persona Una sabiduría Que hace que el hombre Hable como debe hablar Conforme a la palabra Del Señor Justificación Por medio De quien somos Justificados Por medio de Cristo También dice Santificación Y termina diciendo Redención Dice Para que como está escrito Para que como está escrito El que se gloríe Gloríese En el Señor Cuatro cosas Nos ha dado el Señor Para que nosotros Digamos Lo que hoy somos Somos por la gracia Del Señor Número uno Sabiduría Número dos Nos ha dado Justificación Número tres Nos ha dado Santificación Y número cuatro Nos ha dado Redención El mismo apóstol Dijo Por quien tenemos Redención De pecado Por esa sangre Que vertió Jesús En la cruz Del Calvario Dice Para que como está escrito El que se gloríe Gloríese En el Señor Que importante Que entendamos Que nosotros Lo que somos Es por el Señor Si a alguien Tenemos que levantar Es al Señor Lo que usted Hoy es lo que yo soy Quizás usted es Pastor Jefe de misión Quizás jefe de obrero Quizás es obrero Pero lo más importante Es que usted Levante al Señor El apóstol dijo Para que como está escrito El que se gloríe Bueno Gloríese En el Señor Lo que soy Dijo el apóstol Pablo Es por la gracia De el Señor La enseñanza Es que Jesucristo Poder y sabiduría De Dios Que hoy está Depositado En nuestro corazón Para levantarle A él Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y comenzamos Con el estudio Del capítulo 2 De primera De Corintio Excelente carta Que escribe Nuestro hermano Pablo A los Corintios Y que también Nos hace participante A nosotros El Espíritu Santo Pablo no dependía De su sabiduría Ustedes conocen La historia De Saulo De Tarso Un hombre De alta jerarquía Creado Este enseñado Los pies De uno De los mejores Maestros Amado Gamalier Un hombre Con alta cultura Conocimiento Ciudadanía romana Y todo lo estimó Como pérdida Para alcanzar Lo perfecto Y él en la carta Le dice A los hermanos En Corintios Le dice Así que hermano Cuando fui A vosotros Para anunciaros El testimonio De Dios No fui con Excelencia De palabras O de sabiduría Cuando uno ve Esta forma De escribir De Pablo Y que los llama Hermano Cuando todos Los creyentes Sabían que era Un perseguidor Una persona Que llevaba cartas Allí en su mano De los principales Gobernadores Para acabar Con los creyentes Los cristianos Le tenían miedo Pavor Era un hombre Despota Un hombre Violento Que acababa Con todos Los que llamaban Cristianos Agarraba Las mujeres La guindaba En la cola De su caballo Golpeaba A los hombres Consintió En la muerte Del testigo Aquel llamado Esteban De tal manera Que ahora Él ha cambiado Su lenguaje Ahora llama Hermano Así que hermano Porque es una De las principales Cosas Que hace El evangelio Con nosotros Nos cambia Nuestra manera De hablar Nuestra manera De conversar Cuando uno llega A Caracas Y veía La campaña Que el hermano Puerta Hizo en Caracas Allá En el hábil En el hábil Así también En el valle Y uno veía Ese grupo De personas Que fueron transformados Que tenían Su caminadito Para hablar Y hablaban Un lenguaje Raro Y que ahora Ellos hablan Ahora con un lenguaje Bonito Ahora no le dicen Mira que tipo Vente para acá Vente para allá Sino que ahora Aprenden a hablar Hermano Que Dios le bendiga Hermano Que el Señor Le guarde Y aquí mismo En Guanare Cuantas personas Eran borrachitos Tirados en las esquinas Otros eran brujos Otros golpeaban A la mujer Ahora el hombre Ha sido transformado A través De este poderoso Evangelio Ya el hombre No insulta A la mujer Sino que el hombre Llega cuando llega De su trabajo Le dice a su esposa Estás allí cielito Estás allí cielito Y ella sale contenta Le dice Aquí estoy mi rey ¿Por qué? Porque esto lo hace El evangelio Por eso Pablo dijo Cuando fui a vosotros Anunciaros el evangelio O el testimonio De Dios No fui con excelencia De palabras O sabiduría En que se basaba La vida de Pablo La sabiduría Que el tenía Como hacía Pablo Para llevar este mensaje Y es para nosotros Una enseñanza Que no son las palabras Del hombre Las que lo transforman No son la manera De nosotros actuar El que cambia al hombre Lo que cambia Al hombre A la mujer Al niño Es la palabra Del Señor El poderoso evangelio Dice Pablo Versículo 2 Pues me propuse No saber nada Entre vosotros Cosa alguna Si no a Jesucristo Y a este Crucificado Él sabía cosas Pero sabía Que lo más importante En la vida Es que el hombre Conozca el evangelio Que el hombre Conozca el camino De la cruz Que el hombre Conozca el camino Eterno A llegar A la presencia Del Señor Porque todas las cosas De esta humanidad Todos pasan La Biblia dice Que el mundo pasa Y sus deseos El que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Usted vaya a la escuela Y es bueno Que usted aprenda Usted va al liceo Y aprende Aprende la tabla De multiplicar La de sumar Aprende a hablar En inglés Aprende a hablar En francés Pero esas son Lenguas humanas Sabiduría humana Usted sabe de todo Pero lee todos los libros Ve a Don Quijote Lee la Ilíada Lee lanzas coloradas Pero usted no lee El libro eterno La palabra del Señor La sabiduría suya No sirve El conocimiento suyo No sirve Hasta que entienda Que todo proviene A través del evangelio A través de Jesucristo Y es lo que nosotros Debemos de hacer Como predicadores Llevar a toda persona A la cruz de Cristo Para los griegos Que pedían señales Y los otros Que estaban pidiendo Sabiduría Para ellos Era una locura La palabra de la cruz Era una locura Ellos no entendían Como un Dios Tan grande Un Dios tan poderoso Un Dios tan fuerte Iba a dejarse matar En la cruz del Calvario Que lo golpearan Que lo escupieran Porque ellos estaban Acostumbrados A los grandes héroes Que sacaban la espada Y mataban Los grandes hombres Que hacían desastre O que se levantaban Como líderes Y aquel hombre sencillo Un carpintero Que su padre Lo conocían Y a su madre Que tenía a su hermano Y que salió de Galilea Como es posible Que ese sea el hijo de Dios Y lo mataron Ese no tenía poder Pero ellos Cuando Pablo Los llevaba A la cruz Cuando Pablo Le hablaba de su muerte Cuando le hablaba De su crucifixión Cuando lo enterraron También Pablo Les hablaba Que al tercer día Ese resucitó Y nadie lo ha podido hacer Levantarse entre los muertos Ese es el poder El mundo estaba lleno De héroes De conquistadores De gente que peleaban A la luz de la espada Con el verbo La gente lo seguían Pero nadie Había podido vencer A la muerte Y que glorioso Es poder hablar De un Cristo maravilloso Ese es el poder De la cruz Porque en el poder De la cruz Está el poder De la resurrección Nosotros sabemos A quien servimos Nosotros no hablamos Con palabras infladas Y de palabras De conocimiento Nosotros hablamos A través Del poder Del Espíritu Santo Para decirle a usted Que el murió Y que es El verdadero Salvador Pablo le dijo Cuando yo fui para allá Yo no fui a decirle Que yo era capitán Cuando yo fui para allá No le iba a decir Que fui enseñado A los pies de Gamaliel Cuando fui para allá No le voy a decir Que soy ciudadano romano Sino que les voy a decir Que ese maravilloso Jesús Se me atravesó En el camino Y me dio palabras De vida eterna Que nada en este mundo Es comparable A la gloria venidera Que hay un futuro Dichoso Para todo hombre de paz Les hablaba De este poderoso evangelio Lo que hacemos En estos matutinos Levantamos a Jesucristo Porque Cristo dijo Que si yo fuera levantado A todos atreveré A mi mismo Debemos hablar de Cristo Pablo le dijo Y cuando estuve con ustedes Estuve con debilidad Y mucho mucho temor Y temblor Ustedes creen Que es fácil Para uno Sentarse Cuando hay 4 o 5 cámaras Que lo están enfocando Que se ve hasta la mosca Cuando caminan Encima de uno Uno está aquí Con las piernas Que le tiemblan Uno la quijada Le tiembla Pero uno sabe Que hay un Espíritu Santo Que se mete dentro De nosotros Nos pone palabras Los cuales los hombres No podrán contradecir No somos nosotros Olvídese de eso Que es el hermano Puerta Que le habla Que es el hermano Henry Es Dios desde arriba Que nos agarra a nosotros Como una corneta Para que esta palabra Entre a su cuarto Entre a su visitación Entre a su negocio Entre a los pasajeros Del terminal Y entre Cristo En su corazón Esto es poder de Dios Esto es salvación Esto es Cristo De Dios Oye si ustedes Lo ven a uno Oye no es posible Si este tipo Era un jugador De dominó Este tipo Era un borracho Este tipo Era un grosero Este tipo Nadie lo quería Y de pronto Lo ve hablando a uno Eso no es en uno Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria El borracho Es convertido Bendito Es el Señor Bendito Andaba usted Con una vela verde Una vela blanca Porque era brujo Antes andaba usted Con un pitillo Fumando Antes andaba usted Con una botella De ron Y ahora usted Ve ese tipo Que aparece Y usted lo ve ahora Le dice Buenos días Como esta señora Como esta vecino Y con una biblia Debajo del brazo Cantando Solo Dios Hace al hombre feliz La vida es nada Todo se acaba La viña del Señor La biblia La viña del Señor Cantando Y que le pasó A ese hombre Míralo como cambia Ahora anda con corbata roja Anda con camisa azul Y ahora se va a montar Los aviones Para ir para Caracas Y va a venir Para todo Bendito Temblamos aquí Verá que si temblamos Monopuerta Póntate en la ola Uy nos temblamos Pero no solamente de miedo Sino que ahora temblamos Por el poder del Espíritu Santo El Espíritu Santo Que cayó sobre los creyentes En el aposento alto Y aquel Pedro Que era temoroso Que temblaba Le daba pánico Con la gente Ahora se levantaba Como un gigante Ahora nosotros sabemos Que no somos nosotros No a nosotros No a nosotros Sino a su nombre Damos gloria A él le pertenece La gloria Bendito Y versículo 4 Dice Pablo Y ni mi palabra Oiga Y ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas Y usted sale limpio Se va a poner el brujo Creyendo que va a conseguir Y el brujo Le dice Te voy a limpiar Te voy a limpiar Claro Cuando termina la consulta Limpiecito Porque le quitó Todo lo que tiene En el bolsillo Nosotros no usamos Palabras de sabiduría humana Para convencerle Para hacer un lavado cerebral El Emano Puerta No ha ido Para estudiar Esas cosas Pero habla De Cristo Y Cristo Si es verdad Que nos cambia la mente Cristo nos pone La mente de él Nos pone Los brazos de él Nos pone La boca de él Nos pone La nariz suya Y ya no vivimos Nosotros Sino que vive Cristo En nosotros Cristo en nosotros Bendito Para que vuestra fe Dice Pablo Vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Que bueno En el poder de Dios Como vale Mano Puerta A levantar paralíticos Con dos besas cruzadas Con que poder Con que poder Levántese No nosotros Todos tenemos poder Pero tenemos Al poderoso El Espíritu Santo Que viene la gente Aquí Nosotros no sanamos A nadie Vienen enfermos Porque hay una palabra De fe que dice Que los que se sientan En allí Van a recibir bendición Los que están En el cielote Que tienen su negocio Y colocan Los matutinos Las ventas Les suben La gente recibe Salud Los pasajeros En el terminal Reciben bendición Esto no es de nosotros Este es poder de Dios Para que la gente Entienda Que él está vivo Que él no se quedó En la tumba Que está sentado A la diestra Del Dios Padre Todopoderoso La gente en el saime Que la gente peleaba Mi pasaporte Que mi cita Todo mundo gritando Ahora se quedan Con las piernas cruzadas Mirando a los matutinos Y me están viendo Están diciendo Ay que buena Esa palabra Estoy emocionado Y se sientan Y dicen No hay apuro Que pase el otro Porque estoy escuchando Y esto se va a saber En todas las oficinas De saime Ahora en todos los saime Nos van a pedir Epa Será que pueden ponernos Un televisor Hasta dos Le ponemos Aleluya Porque Dios Es un Dios De abundancia Dios no da la bendición Con un goterito No Toda oficina Que quiera De esta bendición De tener Los matutinos Eso si Prohibido Hacernos trampa No pueden cambiar El canal Tienen que estar En el canal De Dios En el canal De la bendición ¿Por qué? Porque eso Trae paz A la familia Hogares Que se estaban Desmoronando Borracho Que peleaba Con la pobrecita Mujer Hombre Irresponsable Que había abandonado A los hijos Cuando oyen La palabra Se vienen Amados hermanos Mansitos A pedirle perdón A la esposa Ay esposa mía Perdóname Yo era un maluco Yo tenía un diablo Grande Adentro Pero ahora El Señor Me ha cambiado Cuando estaban Hablando Esos hermanos Yo sentí Que se me salió Algo de adentro Y ahora Ahora si te amo Te pido Que me perdones Mis hijitos Vengan Háganme una oración Pónganme la mano En la cabeza Oren por mi Que ya no tengo Más el diablo Ahora voy a estar aquí Quietecito Ahora voy a andar Con ustedes Voy a trabajar Y ahora te voy a amar Y ahora te voy a amar Esposa mía Es Dios El que cambia Los corazones El psicólogo No puede cambiar Al borracho Al drogadicto Al homosexual A la ranera A la lesbiana Solamente El Cristo El Cristo Resucitado El Cristo Que le estamos Predicando Aleluya Que buena palabra Ahora le dio Dios A nuestro hermanito Cáceres A nuestro hermanito Henry Hermano Yo me emociono Oyendo a estos jóvenes Estas son la generación De relevo Ya se me puso La cabeza blanca Aquí en portuguesa Llegué siendo Un joven De 33 años La edad de Cristo Ahora tengo 78 45 años Con ustedes Ya puedo Despedirme Señor Jálame Cuando quieras A tu presencia Que aquí le dejo A los portugueses A Venezuela Y el mundo La generación De relevo Yeah Continuamos Con la palabra De nuestro Dios Sabiendo que No es Mi predicación No son las palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino el conocimiento El poder De nuestro Dios El que puede hacer Todas estas cosas Muchas personas Tratan Por todos los medios De cambiar Ellos mismos De dejar muchas cosas En las cuales Están apresados Pero no han podido Porque solamente No confían No confían La sabiduría La sabiduría La sabiduría de Dios Pero la La desconocen Porque para ellos Está oculta Porque es necesario Que usted primero Venga a Cristo Y usted Alcance La paz Interna De su corazón Sin embargo Dice aquí El escritor Hablamos Sabiduría Entre los que Han alcanzado Madurez Aquellos que ya Le conocen Aquellos que ya Le han aceptado Aquellos que ya Han reflexionado Que ya saben Que Cristo Era el único Que los podía sacar De la brujería Que Cristo Era el único Que los podía sacar De la delincuencia Ellos que ahora Reconocen Que solamente Jesucristo Podía darles Tranquilidad En medio De tantas dificultades De tantos problemas Ellos hoy Reconocen Que solamente Jesucristo Los hace estar Sentados Junto a Príncipe Los hace estar Sentados Con los príncipes De su pueblo Es Jesucristo El que ha podido Hacer la obra En la vida De cada uno De nosotros Hoy nosotros Lo entendemos Pero antes No lo entendíamos Hoy nosotros Sabemos Que es Cristo Poder Que es el Señor El que ha hecho Grandes cosas En la vida De nosotros Dice el versículo Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen No es la sabiduría Terrenal Animal Diabólica No es la sabiduría De competencia No es la sabiduría Que está llena De envidia De resentimiento No es la sabiduría La cual Las personas La utilizan Para rivalizar Uno con otro No es esa sabiduría Que perece Es la sabiduría De nuestro Dios El saber Ordenar La vida De acuerdo A la voluntad Del Señor Esa es la sabiduría Y la sabiduría De Dios Tiene un principio Fundamental Y es el temor Es por eso Que es muy diferente A la sabiduría Terrenal En la sabiduría Terrenal La gente Manejan las cosas Terrenalmente Pero en la sabiduría De Dios Se manejan Espiritualmente El Señor Nos ha dado Ese entendimiento Hoy lo estamos Aprovechando Hoy lo estamos Cada día Saboreando Hoy lo estamos Cada día Exponiendo a la gente Para que se aperciban Para que vengan Corriendo a Él Usted sabe lo que es Que Dios Le haya dado Esa autoridad A mi hermano Puerta Y a todos nosotros Para orar Y clamar Delante de la presencia De Dios Y que Dios responda Trayendo aviones Aquí a Guanare Eso es algo Maravilloso Precioso Gente que tiene La sabiduría Terrenal Dice Pero como hacen eso Como podemos Explicar esas cosas Eso lo hace El Señor Eso lo hace Dios Por eso la escritura Dice Clama a mi Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que aun tu No conoces Hoy nosotros Sabemos por las escrituras Que está cristalizado El plan de Dios Dios nos dio a nosotros Un conocimiento Previo De las cosas A través de las escrituras Por eso es que Dios Tiene ese conocimiento Previo Él sabía que aquí a Guanare Estamos viendo cosas Cosas sorprendentes Maravillosas Y las que vamos a seguir viendo Entonces dice el escritor Mas hablamos sabiduría de Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Los predestinó Antes de los siglos Para nuestra Gloria Ya el Señor Tenía el conocimiento Previo De todos estos Acontecimientos Es por eso Que yo veo La alegría Del hermano Cuando él se alegra Cuando ve Estas cosas Resueltas Cuando ve Estos acontecimientos Cumplidos Él se alegra Y dice Gloria a Dios Y dice Aleluya Dios lo bendiga Yaaaaah